Oferentes que integran el área de comercios del Paso del Humo de Pueblo Viejo hicieron latente de nueva cuenta la falta de un anuncio vial que indique la subida al puente Anáhuac. Lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo de que traileros cansados pierdan la ruta y tomen la calle insurgentes para ingresar al Paso del Humo, corriéndose el riesgo de impactar contra los locales. Los comerciantes de pescados y mariscos indicaron que esta situación no es un hecho aislado al recordar que hace varios días un trailero ingresó hasta la zona centro del municipio y se fue a estampar con la fachada del Palacio Municipal. De igual forma, dijo que hace ya varios años un trailer doble remolque ingresó hasta la zona del Paso, generando el caos y temor entre los locatarios. Noticieros Canal 26